Está toda una farsa para entretenernos aquí cinco días para luego continuar. Me da mucha pena que renuncie por la sencilla razón de que van a por él, simplemente. Pues ojalá lo deje, porque está haciendo mucho más la España. A mí no me parece bien porque si su mujer no está metida en líos, le dieron un disgusto al hombre que se le notaba en la cara.